Adelante con la información del presidente de la CNC, Faustino Hernández, diputado local. Sobre ahorita el movimiento agrario de la CNC, platícanos ahorita los logros que han tenido en tu mando. Bueno, yo creo que uno de los logros más importantes que fue, no fue de Faustino, fue de todas las organizaciones de Sinaloa, donde fuimos todos juntos al rescate de un presupuesto digno para el campo. No fue del todo satisfactorio, pero al menos nosotros logramos una reasignación por parte de Sinaloa para toda la nación y sobre todo se dio en el aspecto de la comercialización de los granos de alrededor de 8 mil millones de pesos. Asimismo, logramos el programa de concurrencia, cual venía 0-0. Y dentro del programa de concurrencia, digo, del presupuesto federal, bueno, también logramos que se anexara el reglón hidroagrícola, apoyo para los módulos de río. Eso fue a nivel nacional y eso nos debe de dar satisfacción, ya que todo esto fue de la mano de nuestro amigo el gobernador, Quirín Ordaz Coppel, quien tuvo la oportunidad de abrirnos la puerta en el Congreso de la Unión con el diputado de la Comisión de Presupuestos y sobre todo con el diputado de la Comisión de Agricultura. Asimismo, dentro de lo que estamos haciendo aquí en la Liga de Comunidades Agrarias es la reestructuración de los comités de base campesina para llegar definitivamente a la clase social, a los más desprotegidos, donde la organización llegue de la mano con los ejidatarios, con los campesinos de Sinaloa. En la idea de unificar, de organizarnos y sobre todo de acuerparnos, sobre todo para ver las necesidades más premiantes que tiene el campo de Sinaloa. Decirles que dentro del presupuesto estatal, uno de los logros es que mínimamente se respetó el presupuesto del año pasado para juntos trabajar y sobre todo de la mano del gobernador, del gobierno federal y de los líderes naturales, en este caso de los comités municipales campesinos en Sinaloa. Todo esto, yo los invito a seguir trabajando en unidad en equipo para seguir fortaleciendo esta organización digna de los campesinos que la hacen en Sinaloa. Bueno, pues es el testimonio del diputado Faustino Hernández, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Es la lucha, pues, de los campesinos y el trabajo que se hace aquí en Sinaloa. Formación de Notijerba en Culiacán, Sinaloa. Gracias.